El juego de vuelta por los cuartos de final de la apertura 2018 entre Santos contra Monterrey, se vistió de luto por la pérdida de dos aficionados rayados, en un accidente automovilístico cuando se dirigían a Torreón para apoyar a su equipo. Lamentamos profundamente la pérdida de aficionados rayados en un accidente automovilístico ocurrido hoy cuando acudían a apoyar al equipo en Torreón, fue el comunicado emitido por el Club Regiomontano. El hecho se registró en una curva ubicada a la altura del kilómetro 120 de la carretera Salcillo-Torreón. Las autoridades identificaron a los aficionados que perdieron la vida como Agustín Díaz Contreras y David Armando Villarreal Palacios, de 22 y 29 años de edad, respectivamente además de 6 lesionados. Santos Laguna y la Liga MX se sumaron a las muestras de apoyo para los familiares de la afición del Monterrey, mediante mensajes publicados en sus respectivos perfiles oficiales en redes sociales. Bueno amigos me despido, muchas gracias.